En el universo hay multitud de cosas que en física se describen usando distintas herramientas, ya sean los campos, los vectores o, por ejemplo, mismamente las funciones de estado. Sin embargo, probablemente una de las herramientas más importantes que existen es el Lagrangiano, el cual nunca nos queda muy claro qué viene a ser. Y sin embargo, este Lagrangiano es el que básicamente rige todas las ecuaciones del movimiento, tanto de partículas como de sistemas enteros, incluido el modelo estándar. Entonces, nos gustaría entender un poquito mejor qué es. Para entenderlo, tenemos que partir del concepto de la acción, que no es más que la integral en el tiempo de este Lagrangiano. Ahora bien, en la realidad, un sistema físico lo que va a intentar va a ser minimizar esta acción. Por tanto, para determinar qué trayectoria va a seguir este sistema, lo único que tenemos que hacer es minimizar esta acción. Pero esto es muy abstracto, así que vamos a intentar simplificarlo un poco. Pensemos en una empresa que tiene que hacer un cierto conjunto de inversiones. Lo que quiere saber esta empresa es cuándo es mejor invertir cierta cantidad de dinero para obtener el máximo beneficio posible. Para ello, lo que va a tener que intentar reducir es el coste de su inversión. Si vamos a invertir en un cierto intervalo de tiempo, lo que nos interesa es que nuestro coste total, o sea, la suma de costes a lo largo de todo este tiempo, sea mínimo. Lo cual sería como minimizar la acción de nuestras inversiones. Así, si consideramos a la acción como el coste total de todas nuestras inversiones en ese intervalo y al Lagrangiano como el coste de cada inversión en cada momento concreto, podemos reducir esto simplemente a un problema en el cual tengamos que reducir ese coste. Lo cual pasa exactamente igual que cuando tenemos una partícula en un cierto potencial o en un cierto lugar y queremos saber cuál va a ser la trayectoria que va a seguir. Por tanto, digamos que el Lagrangiano vendría a ser cuánto le cuesta al sistema llegar hasta esa zona o realizar esa acción. La solución de este problema se resume en las ecuaciones de Euler-Lagrange, que básicamente son las ecuaciones diferenciales que, al resolverlas, nos va a dar la ecuación del movimiento que va a seguir nuestro sistema o, por ejemplo, el conjunto de inversiones que deberíamos realizar en una empresa. De hecho, con este mismo formalismo, en economía podemos utilizar los multiplicadores de Lagrangiano para saber cómo una cierta restricción va a afectar a nuestras inversiones o a nuestro sistema en general. Vale, muy bien, hemos hablado de que es una función de coste y todo esto, pero, ¿realmente qué significa esta función de coste? Esto lo podemos ver bastante claro cuando descubrimos que el Lagrangiano es la transformada de Legendre de la energía de nuestro sistema, o sea, el hamiltoniano. Vale, vale, ¿qué es la transformada de Legendre? La transformada de Legendre básicamente es una forma de poner una cierta función en función de otros parámetros distintos. Por ejemplo, el Lagrangiano depende tanto de la coordenada como de la derivada temporal de la coordenada, pero si hacemos la transformada de Legendre, lo que obtendremos será el hamiltoniano, que depende de la coordenada y de su momento, que es la variable conjugada. Esto nos dice que el Lagrangiano es una especie de reexpresión de la energía de nuestro sistema que nos expresa cuánto le cuesta al sistema llegar a ese estado, o estar en ese mismo. Y obviamente no nos podemos ir sin hablar un poquito de cuántica. ¿Qué pasaría si nuestro sistema tuviese poca energía, muy muy poca, o en analogía con las inversiones de una empresa, si esta empresa tuviese muy muy poco dinero? Pues que claro, la unidad mínima con la que puedes pagar es un céntimo. Por tanto, nuestra acción o nuestro coste total va a estar cuantizado, va a ser siempre múltiplos de este céntimo. Vale, entonces ahora imaginémonos que nuestro conjunto de inversiones ideal, o sea, el que minimizaría nuestro coste total, no coincide con un múltiplo entero del céntimo. ¿Qué implica esto? Que tendríamos que coger otro conjunto de inversiones cuyo coste final sí que coincidiese con un múltiplo del céntimo. Sin embargo, nada te garantiza que solo vaya a haber una en este caso. Por tanto, puede haber un conjunto de conjuntos de inversiones que nos genere esto, lo cual va a hacer pues que tengas que decir entre uno de ellos, o coger todos a la vez. Así podríamos visualizar heurísticamente, por encima y de forma no rigurosa, cómo viene a generarse el mundo cuántico a partir del mundo clásico con simplemente inversiones. Así podemos ver de una forma más o menos visual que vendría a ser el lagrangiano y la acción a partir del ejemplo de simplemente inversiones de una empresa, que se puede ver que son bastante análogas. Así que la próxima vez que os digan que estáis siendo vagos por minimizar la acción, decidles que no, que estáis invirtiendo.